Vamos a comenzar entonces, soy Angelo Rico, estoy encantado de tenerlos aquí lo primero que les quiero decir es que lo que yo voy a intentar hoy es transferir toda la experiencia que yo he logrado acumular durante estos años que es la experiencia, todas las metidas de pata todas las cosas que a mi me han funcionado aquí no vamos a hablar de cosas teóricas, no vamos a hablar de libros no vamos a hablar de ecuaciones trigonométricas no vamos a hablar de nada de eso, vamos a intentar transferir una experiencia desde el punto de vista pedagógico para ustedes va a ser mucho más fácil entender los conceptos si yo los logro explicar a través de experiencias, a través de historias, a través de cosas yo he visto correr mucha sangre en este negocio muchas veces es más fácil aprender a través de historias que a través de fórmulas entonces yo lo que necesito es que ustedes se sientan identificados identificadas con muchas cosas que a mi personalmente me han ocurrido y que le han ocurrido a muchos clientes que he tenido que manejar durante estos últimos 15 años lo otro que les quiero decir es que no deben ni por un minuto hacer todas las preguntas que quieran yo estoy aquí para responderlas pregunten todo lo que quieran, interrumpan, hagan lo que quieran lo que yo voy a intentar es que ustedes puedan resolver todas las preguntas que tienen y que toda esa curiosidad y todo lo que para ustedes ahora posiblemente no es muy claro acerca de este negocio eso lo puedan resolver y puedan poner las fichas del rompecabezas las puedan organizar en su cabeza también les tengo que decir que nosotros aquí vamos a aprender análisis técnico, análisis gráfico, análisis fundamental vamos a aprender a utilizar las herramientas de este negocio pero el objetivo principal de este seminario es que nosotros por lo menos comencemos a tener un cambio de mentalidad miren que el 99% de los inversionistas y traders pierden todo su dinero en bolsa y yo personalmente he perdido 3 veces todo mi dinero todo, todo lo he perdido, he quedado totalmente en bancarrota y quedar totalmente en bancarrota es por ejemplo no tener ni con que comer entonces yo eso lo he vivido porque he cometido errores muy graves entonces, pero en algún momento encontré la forma para resolverlos y recuperar eso y lograr mucho más lograr incluso ser libre económicamente entonces, pero la mayoría de la gente pierde el dinero en este negocio porque lo maneja como un casino y esto es un negocio esto es un negocio como vender zapatos como vender flores como abrir una farmacia esto es un negocio y los negocios se manejan de forma seria los negocios no se manejan al estilo casino los negocios en un negocio real en una ferretería en cualquier tipo en una gran empresa en una multinacional las cosas no se dejan al azar vamos a ver que sea lo que Dios quiera vamos a ver que pasa vamos a apostar el todo o nada los negocios serios no se manejan de esa forma al estilo casino ¿por qué la gente se enfrenta a este negocio de la forma equivocada? porque la gente viene al mundo del trading y al mundo de las inversiones con un tipo de mentalidad de empleado entonces yo conozco mucha gente que dice yo vengo aquí a ganarme un sueldo y yo siempre les digo si te quieres ganar un sueldo búscate un empleo porque esto es un negocio aquí no venimos a ganar sueldos aquí venimos a volvernos ricos si la meta en este negocio no es la riqueza sino ganarse un sueldo yo sugiero ir a buscar empleo porque allí vamos a tener asegurado el sueldo ahora, otro tipo de mentalidad que es equivocado es cuando uno viene a este negocio y uno dice yo vengo a este negocio porque vengo a conseguir el dinero para pagar las facturas de la casa claro, nosotros a lo largo de ese seminario a lo largo del día vamos a entender que el 85% de nuestras probabilidades de éxito dependen del control emocional ¿qué es el control emocional? cuando nosotros tomamos decisiones en función de un pálpito cuando nosotros tomamos decisiones en función de un rumor cuando nosotros nos sentimos emocionados acerca de algo cuando entramos en pánico o cuando tenemos esa sensación de euforia euforia es que uno ve un activo subiendo subiendo, subiendo y uno ve amigos o colegas cercanos que están ganando dinero y uno no está ganando uno dice no, pues yo no me puedo quedar atrás compremos y compra uno en la cresta de la ola emocionado y esto es un negocio o sea yo no me imagino al jefe de compras de Johnson & Johnson comprando materias primas al máximo histórico porque en Procter & Gamble están comprando materias primas él no toma decisiones de esa forma él toma decisiones racionales él planifica él tiene un plan y así es en cualquier negocio uno planifica y en este negocio mucho más porque aquí de lo que se trata es comprar al precio justo este negocio es comprar y vender cosas pero estaremos asegurando la pobreza y la bancarrota cuando nosotros compramos y vendemos a cualquier precio en las ocasiones en las cuales yo he perdido mucho dinero es en las ocasiones en las que yo digo yo pienso que yo me imagino que yo creo que yo me soñé que me dijeron que me contaron que cada vez que yo pienso pierdo dinero cada vez que Angelo Rico piensa pierdo dinero porque cuando yo pienso y digo yo creo que yo estoy en el fondo yo estoy pensando que yo sé más que el mercado el mercado está equivocado yo creo que yo me imagino que yo me dijeron que me soñé que cuando yo pienso cometo grandes errores en bolsa entonces que les quiero yo decir con esto que la única forma de ganar dinero en este negocio es nuestro trabajo principal es describir de forma correcta cuál es la tendencia principal del mercado ¡Gracias!